Me dejaste con la duda Si fue solo una vez buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no digo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no digo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Dura